Ay, me he tirado en la fila de desmoronar, el hermoso que si se morrió Si yo solo quería sacarte Mira, diré, soy un gato que siempre está de mala leche Soy un gato gordo, hola, ¿qué tal? ¿Algo más de drama? Ay, el ventilador que no lo hemos apagado Ahora veis que te me les va a... ¡Oh, sí! Ya que caíais ¡Gordios! Como siempre Más simpático Hola, ¿qué tal? Únicos y únicas del universo Bienvenidos al vídeo anual de risa máxima de aquí del canal Aunque ya sabéis que aquí en el canal pues probamos cualquier tipo de tip Dejad de manualidad que se me ha ido por las redes sociales Pues ese tipo de cosas Pero que hoy es el vídeo anual de descojonarnos, de reírnos, de pasárnosla bien Y de ver todas esas cosas maravillosas, increíbles y fascinantes Que funcionan a la perfección, ¿eh que sí? Por cierto, si estáis viendo lucecitas por ahí atrás Es que me he comprado a tirarle Antes de irnos enseguida a ver los hacks Tengo que recordaros una cosita y avisaros de que esta vez por tema de copyright Para que no me toque mucho el narices a la hora de subirlo Que lo veis 6 horas más tarde de yo subirlo Pues para que no pase eso, esta vez no he incluido en el vídeo Los hacks originales de donde he sacado la idea Entonces esos estarán abajo, los links de acuerdo En la cajita de información Y si queréis ir a verlos, pincháis el link y os redirigirá Ahora sí que sí, vamos a ver ya el vídeo de hacks inútiles A ver si nos reímos un poquito Bueno, no, pequeño inciso Creo que esta vez me ha quedado corto Milagro, me ha quedado corto Y para tomas falsas, como siempre, al final del todo Ahora sí Da lo mismo la cantidad de horas que duermas Que tus ojeras son siempre escandalosamente notorias Te traemos un remedio completamente natural y vegano La piel de un plátano o banana Solo tienes que pelar el plátano o banana Y con la piel de este y un cúter que esté afilado Recortar unos parches que vamos a colocar en la zona de las ojeras posteriormente Asegúrenos que el plátano no esté así de feo como el que tengo yo Para que sea mucho más fácil de cortar Si no, los hilos pueden ser un poquito complicados Y una vez tengamos nuestros parches de piel de banana recortados Solo tenemos que aplicarlos con suavidad Y esperar 15 minutos Y tras retirarlos Comprobaremos el resultado Las ojeras desaparecieron Y el filtro ha quedado espectacular Es el estreno de tu película o saga favorita Y te apetece disfrutarla en el cine comiéndote tu snack favorito Pero estás pobre para comprarlo en el cine o no lo venden allí Y te lo traes de casa ¿Qué crees que ocurrirá cuando llegues a la entrada de la sala? En efecto, no está permitido traer comida de fuera Pues no importa porque traemos la solución Saca tu cinta de doble cara y tijeras que llevas siempre en tu bolso Corta un trozo y pégalo en la camiseta A ser posible que sea blanca esta Luego pega tu snack encima de la cinta de doble cara Puedes pegar cualquier comida, snack, chocolate, caramelos e incluso bebidas que quieras Y ya podrás entrar sin problemas a la sala del cine Ahora ya podrás disfrutar de tu película o saga favorita Mientras disfrutas de tu snack favorito No nos hacemos cargo si se dan cuenta de que llevas algo pegado en la camiseta Sales de casa con tu increíble melena al viento Pero hay demasiado viento Y te pone una cortina de pelo en tus ojos que no ves nada ¡Fácil solución! Coge tu coletero mágico que aparece y desaparece de tu muñeca Coloca la goma en tus manos como se muestran las imágenes Y ponte boca abajo para conseguir atrapar todo el pelo y hacerte una fabulosa palmera Ahora ya no me aviento que te despeine Es posible que se caiga si el pelo está demasiado suave Vas a cenar a casa de tus amigos y en la terraza o jardín te da fresco en el cuello Problema resuelto si tienes el cabello largo Y no tienes que ponerle extensiones Es tan fácil como enrollar tu cabello al cuello Y pasar la chaqueta por encima tal como muestro en las imágenes Para que este no se mueva Ahora ya puede nevar que tu cuello estará calentito y no pasarás frío ¿No tienes chanclas para ir por casa pero si calcetines largos? Entonces no hay de qué preocuparse Pues colocando y enrollando los calcetines a tus pies y tobillos Como muestra el vídeo Tendrás unas maravillosas pantuflas personalizadas Las cuales podrás tener cada día una diferente Recuerda A más largo es el calcetín Más cómoda la chancla va a salir ¿Quieres hacer un increíble truco de magia para sorprender a tus sobrinos, hijos y niños varios? Pues de no ser que tengas un mechero mágico no cuela Aunque siempre te puedes inventar que vas a controlar el juego Y usas un poquito de imaginación y así pues puede colar pero bueno Lo que vamos a hacer como ya estáis viendo es llenar un vaso de plástico hasta la mitad con agua Colocar en una superficie previamente mojada o húmeda Esto no lo dicen en el hack pero yo lo he descubierto O sea, para que no se incendie nada Y además pues para que quede más chulo visualmente el efecto al quemarse el vaso y tal Y al caer el plástico pues como lo estáis viendo Más que magia es ciencia Y un pestazo horrible que echa el plástico también te digo Y con este hack que os he colado Que si funciona Terminamos el vídeo de risas máximas anual De aquí, de este canal De los hacks inútiles Aunque siempre os cuela uno, como este último Y pues nada únicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy Que espero que sobre todo os haya Y todas esas cositas Y que millones de gracias por venir aquí al canal A verme las cositas que hago, las chorradas Y empezar a reírnos todos un ratito Bonitos, hermosos, preciosos, amorosos y gracias Es que me emociono cuando me sale el corazoncito coreano Y ahora me sale de categoría ¡Ay, gracias, bonitos! Antes de despedirnos, dos cosas Una, no me matéis Porque el vídeo se supone que era para la semana que viene Pero muy mal si no me seguís por Instagram Porque yo ya avisé De, de, de la segunda cosa Os avisé de por qué no subí Iba a subir el vídeo Y ese tipo de historias Y qué me pasó durante todo el mes de agosto Que yo no me explico qué me pasa en los agostos Pero bueno Eso es la primera La segunda cosa Pues eso Lo que viene siendo que El siguiente vídeo será Manualidad Pero ya el siguiente será un Storytime Entre comillas Serán varios de Storytime Y así también os informaré de ciertas cosillas Porque ya se va acercando La temporada La campaña Y voy a ir hasta ahí Y no me voy a dar la vida Entonces Hola, ¿qué tal? Pues yo en el siguiente Ya os aviso lo que van a hacer Los siguientes vídeos Y muy mal Si no me sigues por Instagram Que ya he visto todo Así que pues nada Eso único Ya creo que no me falta nada más Que deciros O sea Solo eso Recordaros que Por Instagram Yo siempre he visto de todo Estoy muy plasta ¿No es esta semana? Bueno, ha quedado normal Estoy plasta Vale, ya he visto todo por allí Y pues nada Solo me quedan si a los Tepas de YouTube Increíble Estupendo Maravilloso Fascinante Aducinante Lunes, martes Y día de la semana Que sea ¿De acuerdo, monetas? Y que nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Que en teoría quedan dos Y ya Bueno, ya vizeremos por Instagram ¿De acuerdo? Que me veis por allí Venga Nos vemos, moneta Hasta el siguiente vídeo Ya se me ha ido Ya, ya, ya Ya se me fue Espera, amor ¿Qué va a ser? ¿Qué? Espérate Que yo quedo grabando el vídeo Queda full Ah Oh 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 Bueno, vale Lo he pillado Ahora funciona Lo he pillado No, no La vida es una lenteja